Buen día, ¿importante locro beneficio de Parroquia San Pedro este primero de mayo? Primero de mayo, el precio va a ser de 80 pesos la porción y hay que retirarlo en Virgen del Rosario, Sarmiento y Cap de Vila. Aquellos que quieren comprar tarjeta, ¿qué deben hacer? Llamar a la Secretaría de la Parroquia o acercarse a la Secretaría, Betty tiene tarjetas y bueno, en cualquiera de los movimientos de la parroquia, como ser cursillo, cenáculo, focolares, todos tienen tarjetas para vender, carismáticos. Bien, ¿tiene algún fin especial o es para mantenimiento de la parroquia? El fin es ayudar, sí, el mantenimiento de la parroquia y gastos que se generan por la enfermedad del Padre Ferrero para colaborar con eso y bueno, hay que hacer muchos arreglos en el templo que va a salir el dinero de este locro. Recordamos entonces, ¿valor de tarjeta y el día de la locrada? 80 pesos el valor de la tarjeta, el primero de mayo. Virgen del Rosario, los esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias.